¡Para dos! ¡Ya! Te la quedas, quédate, Ismael. ¡Eh! Vamos a ver, tú tienes que salir, ya, te queda, el de azul se queda, tiene que pillar a Ismael. ¡Eh! 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 ¡Un momento! A eso me refiero, no se ha dado cuenta de lo rápido que es el juego. Te quedas, tú lo pillas a él porque se ha quedado parado mucho tiempo. ¡Uh! Eso lo puedes hacer, eso no pasa nada, ha pasado en medio, pero no ha parado, te sigues quedando. ¡Ahí está! ¡Eh! 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 ¡El de verde se queda, no puedes pintar detrás de un paquete, no puedes pintar detrás de un paquete. La ha pillado, va, va, tío. Pillao, pillao. Tú pilla a él. ¿Qué haces detrás? Un momento, para, para. No te entiendo. No, no, el de detrás. ¿Por qué te has puesto detrás? ¿Eh? Pues entonces tiene que salir el otro. Si la cuestión es que entonces tenías que cambiar. Se había salido ya. No, no sé cómo... Tú lo pillas a él. Pillao, ahora pilla a él. No, no, no. No, no, no. Se ha pillado. Toca. Pilla, pilla. Pillao Masi. Te queda. El de delante sale. Pillao Masi. Pillao Masi. Pillao Masi. Pillao Masi. Pillao Masi. ¡Vale! ¡Paramos!